hoy tenemos grandes madres mujeres que distinguen a nuestro pueblo y que hoy tengo el honor de que me acompañen en este gran reconocimiento pero quería compartir con ustedes cuando les hice la invitación de llamar una héroe o heroína llamada mamá escogí ese tema porque quiero leerles un poquito lo que significa lo que es el héroe y heroína el diccionario define a una héroe o un héroe o una heroína como una persona que en la opinión de otros tiene logros especiales habilidades y cualidades personales y se le considera un modelo a seguir o ideal las héroes son excelentes personas que hacen grandes hazañas y no esperan un premio o incluso un agradecimiento arriesgarían todo solo para salvar a alguien más no no les importa lo que pase a ellos ni les importa lo que pueda pasar hasta ellos mismos los héroes solo quieren salvar o ayudar a otros pueden hacer cosas inesperadas e increíbles cuando la mayoría de la gente piensa en un héroe piensa en personas como los bomberos la policía celebridades atletas profesionales veteranos y personas que trabajan hasta en el ejército la que sea la más común que nos viene finalmente y si todos son grandes personas que hacen grandes cosas pero que hay de los héroes silenciosos aquellos que normalmente pasan desapercibidos para más personas solo escribió una niña de su madre y así definió a su madre como héroe y como le dije una explicación y una definición sumamente adecuada para lo que hoy queremos reconocer para mí el día de las madres tiene significado sumamente especial por todo lo que les dije anteriormente y haberlas traído aquí me llena de gran honor que hayan llegado a esta convocatoria sé que fue en la última hora como quien dice verdad la porque quería que fuera sorpresa quería que viniera y compartieran la experiencia de estar aquí en la cámara de representantes de los héroes silenciosos